Estimados amigos, yo soy el abogado pateador Estamos aquí en el parque de los venados Y vamos a hacer unos retos En llantas, vamos a patear hacia una patineta Hacia una carriola Síganme en el siguiente reto Yo soy el abogado pateador Y ya verán quienes son los invitados de este reto ¡Gracias! ¡Gracias!